Los países vecinos a Australia, así como Francia, comenzaron a sumar sus esfuerzos al combate a los incendios forestales que dañan sobre todo el sureste de ese país, mientras se espera que el clima empeore de nueva cuenta. El primer ministro de Fiji, Frank Bainimarana, ofreció asistencia en la mejor forma que Australia la pueda requerir. El primer ministro de Vanuatu, Jotam Napat, anunció la donación de 175 mil dólares estadounidenses al Servicio Rural de Incendios. Nueva Caledonia informó el envío de hombres y equipo que se sumarán a la misión francesa que la semana pasada ofreció el presidente Emmanuel Macron. A su vez, David Panuelo, presidente de la Federación de Estados de Micronesia, afirmó que se trata de una crisis humanitaria y por ello la comunidad global debe dar una respuesta. Y añadió que ya se analiza el tipo de ayuda que está en condiciones de prestar. En tanto, Papúa, Nueva Guinea, anunció que una brigada integrada por mil soldados y bomberos está lista a partir al sureste australiano. Las solicitudes de ayuda se reiteraron, mientras evaluaciones preliminares señalan que en Nueva Gales del Sur, 1,588 casas han sido destruidas y 653 dañadas por las llamas, mientras en Victoria se estima que al menos 200 casas han quedado afectadas por completo. La oficina de meteorología indicó que las temperaturas se mantienen debajo de los 40 grados, pero ratificó que al menos desde este viernes podría alcanzar y rebasar los 40 grados centígrados de nueva cuenta.